Yo tengo una deuda con México muy intensa. Tengo muchos buenos amigos allí. He ido muchas veces, me ha fascinado siempre esa mezcla de crueldad y de ternura, de violencia y de inocencia que tienen los mexicanos, de cultura y de analfabetismo todo mezclado. Ese lenguaje maravilloso que genera cada día nuevas palabras. México es un lugar en el que estoy vinculado, como saben mis lectores, hace muchísimo tiempo. La Reina del Sur allí fue muy bien y lo sigue yendo, y hace un libro que siempre fue muy bien acogido. Entonces, bueno, de pronto vi que este era un buen pretexto, era una buena puerta para volver, para regresar a mi México. Me he obligado a estar año y medio zambullido en México, leyendo, escuchando música, hablando con la gente, hablando con mis amigos. Respirar México ha sido una experiencia, aparte ya de lo narrativo, lo literario, lo profesional, muy gratificante. Me he sentido muy feliz este año y medio trabajando en Revolución. Revolución Revolución Gracias por ver el video.